Siempre que te pregunto que cuando, como y donde Tú siempre me respondes, quizás, quizás, quizás Y así pasan los días, y yo, desesperado Y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo, pensando, pensando Por lo que más tú quieras, hasta cuando, hasta cuando Y así pasan los días, y yo, desesperado Y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás Y así pasan los días Y yo, desesperado Y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo, pensando, pensando Por lo que más tú quieras, hasta cuando, hasta cuando Y así pasan los días, y yo, desesperado Y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás Quizás, 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 quizás Quizás, quizás ¿Qué es eso?